¿Creen los fantasmas, doctor? No creo en nada que no pueda ver o estudiar. Lo siento. En el aire, en las paredes, este espíritu tiene un poder que jamás hemos visto. Nos ha encontrado. En el aire, en el aire, en las paredes, este espíritu tiene un poder que jamás hemos visto. En el aire, en las paredes, este espíritu tiene un poder que jamás hemos visto.